Ostras, ostras, que guapo, que se están cabreando ahí entre los dos Mira, 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 que se pelea Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Nosotros estamos aquí en Zottycoon Y bueno chavales, os encantó el primer capítulo Eh, os ha encantado este juego Me habéis dicho que lo siga subiendo, pero De verdad, yo creo que es El mejor, la mejor El mejor comienzo de una serie Que he tenido en mi canal Vale, vamos a coger un coso, vamos a coger del tigre, por ejemplo A ver, dentro del buggy Vale, vámonos Por aquí, no, aquí es donde hicimos Nosotros nuestra plaza, ya ni me acordaba Vale, vamos a derrapar aquí Bueno, bueno, tampoco derrapar, me soca un poco Ahí estamos, vale Ahora, visitar Tycoon Vale, nos ponemos desde aquí, y aquí es donde Vamos a empezar a construir a partir de ahora Vale, por esta zona Ya que hicimos la plaza Construir Zot Vale, ponemos un recinto, mini recinto Sendero, complemento Puesto, instalación A ver, en instalación Teníamos aquí Lo de reproducción Que esto estaría bien ponerlo Ponen 2500, vale Pero tenemos que investigar Y unos baños también sería bueno ponerlo Más que nada porque Ahora mismo No tenemos nada de esto Y unos baños Yo creo que si la gente Paga por entrar Como Como que es lo mínimo Que deberían de tener Comenzar esta investigación Y esta Como ya la tenemos investigada Bueno, no ansía ni falta Lo malo es esto Tío, no puedo ponerlo Por aquí Por aquí en medio Pero sí que podríamos ponerlo justo por aquí Al lado, eh Al lado de los globos Vale, esto tendría tres entradas No quiero que tenga solo dos Bueno, en realidad Si la pongo aquí Yo luego pongo las entradas Si quiero Vale, como es Así O así Siempre tengo la duda Vale, ahí Es desde Desde aquí Desde aquí Vale, se ven las puertas ahí Ah, no Es que da igual La puerta está en un lado Y la otra está en el otro Vale, entonces da igual Tampoco De tal manera Si la pongo aquí Saldrá un camino por el otro lado Lo mismo es Vale, pues ahí tendríamos una Que la vamos a conectar a esta Y vamos a conectarla también a Creo yo que esta No, a esta Esta de aquí, de abajo Vale, ahí lo tendríamos Y ahora vamos a poner Nuestro primer animal de hoy Que sería La verdad es que no he No he He dado cuenta en mirar alguno Ostras Altiplano Andino Esto no lo tenemos antes Yo me acuerdo que esto me lo dio en un nivel Para subir de nivel Ardojo, ar3 Bosque templado Campo Sabana A ver Aquí que se puede poner Podemos ver Artiplano Andino pequeño Ostras Vale, vale, vale Con montaña Pero pone No pone los animales Que vienen aquí ¿No? Vuelve Comprar Pero no me pone El puesto de limpieza Cocodrilo tallado De reino Campo pequeño Se ha quedado sin agua Vale, ahora lo Ahora lo repongo Pues no Ah si, al L2 pulsado Vale, aquí caben Osos Llamas Y alpacas A ver Entonces era Aquí oso Llamas Y alpacas Aquí Osos Vale, un momento Un momento Porque me estoy quedando Ahora mismo Aquí con nivel 3 Puede oso Llamas Y alpacas Con nivel 1 Tigres Cinpancel 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 Elefante Leones Este me gusta Este me gusta Porque si se pueden Tigres Cinpancel 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 Elefante Son todos animales Grandes Ahora mismo tenemos La jirafa Así que si me Me imagino Si lo pongo, me imagino que la jirafa la podremos poner ya Porque me acuerdo que desbloqueamos una Vale, sí, está bien ponerla aquí Porque ahora, vale, la voy a poner aquí A ver si puedo poner algo ahí en el hueco este que me queda, aquí Vamos a conectarlo con esto Y a conectarlo con esta parte de aquí detrás Vale, y a ver si en el hueco este que tengo aquí Puedo poner algo Ahora mismo tenemos 27.000, vamos bastante bien porque estamos ganando dinero Construir A ver que puedo poner, un mini recinto a lo mejor Sendero No, sendero no Complemento aquí Fuente Vale, tenemos que investigar Lagos También tenemos que investigarlo Paisaje, esto, esto, paisaje Y altiplano también, que está al lado de la jirafa Ah, vale, esto es más que nada para Ah, ostras, pues me gusta, eh Esto es más que nada para decorar, de poner árboles Lo que no sé cuál poner Porque esto parece que son como muy grandes Y no, no me da Como que no tengo hueco Este es el más pequeño Y, vale, sí se puede poner A ver Me deja ponerlo Ahí sí me ha dejado ponerlo Perfecto Y ahora vamos a decorarlo un poco con árboles No sé ni cuánto vale, pero bueno Vale, ahí Mal 100 Y ahora No me deja poner más, en serio Ahí me ha dejado un poco Vale A ver si cambio Este es más grande No, árbol pequeño también Qué diferencia hay Lo que sí es que estáis viendo Que en el suelo del árbol Es marrón Y en el suelo del césped Pues eso, el césped no se ve igual No sé si eso lo podremos cambiar Bueno, pero da igual Tampoco vamos a quejarnos mucho Plaza, cetos Vale, eso tendremos que desbloquearlo Bueno, por ahora yo creo que esto no está mal Vamos a darle para atrás Y vamos a mirar esto A ver si se ha investigado ya Perfecto 5.000 cuesta, eh Pero esto se supone que Con esto podremos Reproducir animales Y yo qué sé si hay dos Uno más y otro hembra Lo que no sé es dónde ponerlo Estoy por ponerlo por aquí Porque es donde tengo el hueco O lo pongo aquí justo en la plaza Justo, no Es que como cae en esquina Estaría bien ponerlo a lo mejor así Aquí Veis que salga la esquina para allá Para el medio del parque Para el centro Ahí Ole, perfecto Nivel 4 A ver, oficina de conserje Eh, mira Otro varano nuevo Serpiente Les usa Qué bonita Ostras, qué bonita Me encanta, eh Colos azules Antílope Halcón Otra preciosidad Eh, pradera pequeña Sabana mediana Juguete de cuerda Refugio Escondrijo Pintado Eh, centro de actividades Cacafonía Ah, no, cacofonía Cacafonía Bueno Hay que leer un poco mejor Porque cacafonía Plataforma Bueno, vamos a darle un poco rápido Porque esto es más que nada Mira, ya hemos desbloqueado este Que es un poco más grande Aunque sigue poniendo pequeña Pero mira Esto de árboles Sí que para ponerlo al lado de la montaña Que acabamos de poner Está, está bien No sé Me está encantando el juego De verdad Porque hay 20.000 cosas Y Encima cuando empiezas En un juego nuevo Y no Sabes qué es lo que hay Vale Por ahora no voy a poner Eh Otra Otro camino por aquí Porque aquí pondremos otra cosa Más adelante Pero por ahora Bueno, acabamos de poner esto Y vamos a ver Para qué animal va a ser Eh Vista de zoo A ver Qué animales podemos poner aquí Que ya he descubierto Chavales Cómo ven los animales de cerca Animales Adoptar un animal nuevo Y aquí podemos poner jirafas Bien Y osos también, eh Ostras Y ahora qué ponemos, tío Porque los osos me encantan Ponemos jirafas, ¿no? Así como más grandes Jirafas Eh Jirafas de Sudáfrica Iniciar investigación Cuesta 60 Muy bien Que cuesta poquito Ostras, hay un montón de jirafas Pero Pero cuántas jirafas hay distintas Y qué diferencia hay Hombre Algo habrá de diferencia De diferencia Pero las estoy mirando Tampoco Vale A ver Osos Veis En los osos Por lo menos el color Que se diferencia El oso pardo El oso Polar El oso no sé qué Oso negraciático Oso polar Hay también Hay que poner un oso polar Sí o sí Oso de Formosa Pero es que hay un montón Vale Y esto ya me imagino Que será con los DLC, creo O por lo menos eso creo Porque pone un candado Pero bueno Hay bastante Por lo menos para el juego Y eso vamos a Ya se ha investigado No, vamos a darle para atrás Hasta que Vale, sí Ya se ha investigado Ostras, el bebé Y cuesta 6.000 ¿Eh? Uf Cuesta bastante A ver Eh ¿Puedo mirar o sí? Al élete Ella en el Ah, mierda La jirafa En el bosque templado Que es lo que tengo Solo tendría una estrella Ellas van más en la sabana ¿Y para qué animal Es el bosque templado Este? Vale Seguramente que lo estoy leyendo mal Que no es bosque templado Si no se Si, si, bosque templado Vale ¿En los osos cómo van? Eh Oso, oso, oso Un momento El oso ¿Cuál podría poner? El primero Sería este Y Vale En los osos En el bosque templado Tendría 3 estrellas Así que creo que voy a investigar El oso, ¿eh? Y lo voy a poner aquí mejor Porque es que Para que esté más contento ¿No? Tendría 3 estrellas Y la jirafa Solo una Ya pondremos sabana Vamos a investigar El oso también Eh Vale, ahora De mientras que se va investigando Bueno, quedan 2 segundos Vamos a hacerlo ya A ver ¿Habrá bebé? Ay, bebé Cuesta 5.000, tío Parece que no Pero cuesta dinero Además son blancos Bueno, así como de color Canela Parece como mi perra Eh Fridy Rocco Bueno, Tristan Eh Dave O Joker A ver Los más baratos son Estos dos Y encima es Maso y hembra Así que estoy por coger Estos dos Y si acaso A Tristan O a lo mejor Que tengan cría Entre ellos Venga, vamos a coger a Freddy A Dutar Y a Rocco Es más decisión Perfecto Ahí traen A los dos Vamos a mirarlo Vamos Quiero entrar Quiero entrar Animales Ver animales Los animales Los animales No se pueden ver Vale, porque me imagino Que no hay todavía Ahora Ostras Es grande Es muy grande Que guapo Además está bastante bien eso Y ahora estará ahí Rocco Este era Freddy Y hemos adoptado a Un momento A ver si viene A ver si viene Rocco Debería de venir No, lo ha adoptado también O a lo mejor por adoptar Los dos tan rápido No ha valido Adoptar Ahí, ahí, ahí viene Ahí viene Rocco Animales donados Ah, vale También podemos donar animales Animales en reserva Ver animales Vale, pues ahí está Rocco A ver, un momento Adoptar animales Tenemos 19 mil Vale, ahora mismo En cuanto ganemos un poco de dinero Creo que voy a coger Al bebé Cuidado de animales ¿Qué le ponemos por aquí? Construir puesto Evidentemente algo para que coman Por ejemplo esta carne O le cogemos fruta Vamos a cogerle fruta mejor Que carne Ahí estamos Y ahora en la siguiente Algo para que se bañe Si puede ser Por ejemplo Este Por cambiar Ya que cogimos el otro día otro Y aquí Pues creo que ya no se puede poner Habrá que desbloquear algo más Porque A ver, sé que se puede Porque nos han dado cosas Para que jueguen Pero no sé cómo se pone ahora mismo Porque si yo le doy aquí Le doy para la derecha Y no Cuidado de animales A lo mejor es otra cosa Aquí Estímulos Vale Construir Ahora sí Centro de actividades Estructuras Pero bueno ¿Cuál es para los osos? Esta Pero sería una estrella Vamos a buscar que sea Tres estrellas Pero para osos Puma y chimpancé Antílope A lo mejor no hay Oso Tres estrellas Este Poste De rascado Este por ahora Este también Vale O tobogán O poste Yo pondría un tobogán Vamos a poner un tobogán De este de piedra Hay que investigarlo Pero bueno Ahí estamos Se está investigando Quedan 7 segundos Se está duceando ahí uno de De los dos No sé quién será Ostras Mira se pone de pie Vale Que da nada Pues buena mujer de piedra Ahí lo tenemos el tobogán Eh Abandonar el recinto No Creo que abandonar Es para yo salirme ¿No? De aquí Vale Interacciones Ah vale Esto es lo que teníamos Que haber puesto Pero es que O ponemos tobogán O ponemos duce Es que ahora mismo Como es el recinto pequeño Cuando pongamos uno grande Que a lo mejor lo cambiemos O para otro animal Eh Sí que podremos poner Más estímulos Más interacciones Ahora mismo solo podemos poner 3 A ver Lo más importante Es que come Que seduce Y un estímulo Pues que se diviertan Tirándose Y mira Ahí lo tenemos ahí A ver Aquí lo tenemos Ostras que guapo Bueno pues ahí lo tenemos Se tirará O no se tirará Bueno ahí está saludando A ver Vamos a mirar por aquí Si estaba duceando Uno de ellos Vamos a mirar A ver si Que se puede hacer con el Vamos a llamar al buggy A ver que se puede No Al buggy era a la X Ahí Buggy Cuidado verá que se va a cargar Un niño Vale nos montamos Y a ver que se puede hacer Con Con lo de Que tengan hijo entre ellos No me acuerdo como se llama ahora A ver no me acuerdo Donde lo he puesto Por aquí no Por aquí lo he puesto Aquella del final No me acuerdo Creo que sí Cuidado niño Estaría guapo Que se pudiera Pitar tío Que se pudiera Ah vale Pero aquí creo que no se puede hacer nada Editar instalación A ver Personal Ah pues sí que se puede Podemos contratar Pero y esto para qué sirve Los expertos en reproducción Te ayudan Ah bueno claro Porque es para reproducir Quiere decir que Creía que esto era Para contratar un empleado Me refiero de limpieza Pero bueno Eso de reproducción Pues ahora podríamos A ver Vamos a coger Por ahora Podemos coger Este que tiene Una estrella Este que tiene dos O este que tiene tres Este también tiene dos Pero bueno Da igual en realidad Ah vale Por lo visto me he salido Y he entrado Y hay otros distintos Vale pero no cambia el precio Hay dos estrellas 700 dólares Pues vamos a coger a Michelle Venga Michelle Contratada Ahora Asignar recinto Vamos a asignarle El de los Osos O canguro Osos Venga Y así no tenemos que Mala noticia Gen Tu banano del niño Del recinto tropical Ha enfermado Por no recinto Ostras verdad Tío que me dijo Antes que le pusiera comida Vale 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 Esto tengo que echar más cuenta A ver un momento Me salgo de aquí A ver si podemos Aquí creo que Vale visitar Me confundo Estoy con el mando del equipo A ver Elementos de recinto Aquí Editar puesto Rellenar Vale y el otro Los rellenamos Tío no me he dado cuenta Creo que para eso Sirve contratar A gente Ahora mismo Contratado Mira el resto completado Ahora vuelve a tener comida Los animales 5% de bonificación De Bien 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 Pues mira Manda un logro Bueno manda dos o tres Completaste un reto Lo que digo Lo que digo es que seguramente Habrá que contratar gente Para que le pongan ellos La comida Y no traer que estar yo aquí Vale pues Ahora En serio que no me hago Con el mando del equipo Hace tanto tiempo A ver puestos O instalación Me imagino que será Oficina de conserje Baños Centro de cuidadores Esto es Me imagino El centro de cuidadores De eso te permite Contratar a cuidadores Para ayudar A satisfacer Las necesidades De higiene Felicidad Y alimenticia De los animales Esto es a lo que me refiero Con que Ellos son los que van A darle de comer Así que Tenemos que tener Nivel 5 Que queda nada Vamos a poner Oficina de conserje ¿No? Algo para limpiar el parque Venga a investigar Sería un minuto En el minuto ese Vamos a poner Aquí un puesto de Comida Puesto de comida Tenemos Helados Hamburguesas Y Refresco Vamos a coger refresco Ostras Bastante grande Tío eh Vamos a coger otro Por ejemplo Un momento El de palomitas Ah el de palomitas Hay que investigarlo Pues venga Joder que son muy grandes Son todo Bastante Bastante grandes Vale Esto habría que ponerlo Creo yo Que en una zona así Más como en el medio No No sé Como en una zona Que Que sea solo para comida Por ahora vamos a dejarlo Y vamos a poner Entretenimiento León mascota Ah mira el de peluso Al final no lo pusimos No pusimos al final Del peluso Es igual en realidad Que el de globo Pero lo vamos a poner Por aquí Venga esta va a ser La zona Por ahora De De tiendas Aquí Aquí justo Vale esta va a ser La zona de tiendas Por ahora Investigación completada Me habéis dicho Saber también Hora de los juguetes Vale a ver Un momento Completa la colección De sodostando Especies concretas De 176 No pero yo Quiero saber De horas de juguete Los animales Del recinto Campos pequeños Se aburren Construye un nuevo objeto Ostras En 23 segundos No me va a dar tiempo Ni de coña En 23 segundos En 23 segundos No me da tiempo Vamos Sal de aquí Sal de aquí Vamos No me va a dar tiempo Aquí Estímulos Corre 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 Esto mismo Me da igual No lo he hecho ¿A que no? Reto completado Bien eso Darles animales Objetos de estímulo Vale Ahora la cosa es Esto servía para ellos Lo he hecho por hacer el reto Más que nada Esto no sé ni para qué Eh Para sin pasejar Guares de puma Esto no le sirve a ellos Pero bueno Lo puedo borrar ahora Lo vendo Y ahora Por la La cosa de que se lo he puesto Y se lo he quitado Vamos a ponerle Algo que Que si le valga a los camellos A los camellos A los A los A los canguros A estos que Que zartan Canguro Vale Esto es una estrella Eh Esto que es Han tenido un bebé Epidemia de gastronteritis Ah no Tus animales sufren Un grave caso De De colon Irritable Van a aparecer Montones de excrementos Ah pues muy bien Vale Por eso voy a intentar cuidarlo Esto sirve para Los canguros Así que se los voy a poner Vamos a ponerle Este por ejemplo Que no tenemos que investigar Ninguno Vale Ahora si Vale Tenemos ya casi En nivel 5 Estamos subiendo ahí Bueno por lo menos Le hemos puesto Unos juguetes A los A los canguros A ver si llegamos Al nivel 5 ya Para poner Lo de cuidar animales Y que así no tenga Pues que quitarle yo Toda la mierda A ver un momentito Vamos a quitársela Excrementos Que bien Pues aquí vamos Vamos quitándole La mierda Vale Quedan 4 3 Vale La realidad es fácil Ahí Ahora nos vamos Nos vamos por aquí Eh Aquí Y nos vamos a Los osos Los osos Los osos Están aquí Y ahora Le quitamos también Los excrementos Vale Se lo quitamos Este solo tenía uno Y ahora Pues también Los últimos Nos vamos a Esto Aquí Me dejas Vale No se ni que estoy Haciendo en serio Ahora Vale Le quitamos Los excrementos Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Ya le hemos quitado Todos Ahora si No Ahora debería de estar Todo bien Porque solo tenemos 3 animales Por ahora Creo Espero que no se me olvide Ninguno Porque yo soy capaz No 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 Tenemos canguros Osos Y Lagartos Deberíamos de poner Otro Así para poner Dos o tres En cada vídeo Bueno Aparte de tiendas Vamos a poner Uno Más Que vamos a poner Editar complemento No Aquí Construir So Otro mini recinto Podríamos poner Mini recinto De 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 Mira Este como es de piedra A ver un momento Tenemos alguno Que parezca Así como la temática De los osos ¿Cuál podríamos poner? Este No es bien De piedra Suricatos Ponemos Suricatos Lemures A mi no me importa También poner otro Más grande A ver Que tenemos por aquí Triggeres Canguros Sabana Pradera Cranoceronte Me gustaría poner Algún cocodrilo Algo de agua Tropical Descubrimos un canguro De río O algo así se llamaba Cranoceronte Leones A ver tío Canguros Osos Oso Llamas Alpaca A ver Sé que había uno Canguro Puma Elefante No No los veo A lo mejor era aquí En mini recinto Cocodrilo Aquí era en mini recinto Estanque de zona Pues mira Al final Si vamos a poner un mini recinto Podríamos poner este también Aquí sería Caimanes Y aquí Cocodrilos Creo que teníamos Cocodrilo Así que sí Vamos a poner este Pues bastante Bastante pequeño Es como Como el otro Pero sí Lo podríamos poner aquí O más por esta zona Por aquí Al lado del otro pequeño Aquí lo voy a poner Al lado del otro Así con la piedra Mirando para allá Vale Ahí Así ponemos uno Ole Nivel 5 Mira Otro nuevo canguro Tamandú Esto es uno Sormigueros Unos Sormigueros Tamandú Amexicano Nos han dado Solo dos animales Centro de cuidadores Ese es el que vamos a poner ahora Antes de terminar el vídeo Altiplano medio Mediano Vale Más cositas Más cositas Postes Cuidador de guacamayos Maceto Todo esto Todo esto ahora mismo de montaña Pues como que le doy rápido Pero luego para construir Seguramente que En los próximos vídeos Cuando tengamos más dinero O sea vale Le dedicaré más tiempo A poner árboles Vale Por ahora Transporte mejorado Vale Publicidad para principiantes Gran felino Pues Perfecto Vamos a darle aquí Y vamos a terminar de poner El camino Aquí Y a esta parte Perfecto Y ahora vamos a poner Los cocodrilos Que teníamos Que nos dieron En el último vídeo En el último y en el primero Aquí No sé Como No sé Me parece como Como que los cocodrilos Va a ser muy pequeño Aquí A lo mejor solo podemos poner Uno o dos Vale Comenzamos investigación En cuatro segundos Se termina No sé Me parece muy pequeño Para un cocodrilo Vale Ahora ¿Quién ponemos? Tenemos 17.000 Nivel 7 Craig Nivel 8 Heine O Yeine Nivel 8 Catelyn Nivel 8 Tom Y nivel 10 Cristil Como no cuesta mucho Uno de otro Creo que voy a poner a Cristil Que es nivel 10 Le damos Adoptar Y a Nivel 8 Todos Así que voy a poner Y todos cuestan igual Vale Cristil era hembra Me imagino No me he dado ni cuenta ahora Vale No me he dado cuenta De todas maneras Creo que aquí solo En los mini recintos Creo que solo caben dos Así que voy a poner Que me parezca Mira este Nivel 7 Vamos a poner Uno de nivel 8 Tom Venga Porque creo que la otra hembra Ah no Está lleno Ah claro Si si Ya tengo dos Siempre me pasa lo mismo Con los mini recintos Pues ahí tendríamos Dos cocodrilos Son bastante pequeñitos Por eso es esta zona Me imagino que los grandes Serán los caimanes ¿No? Cocodrilos Pero será otro tipo Ostras ostras Que guapo Que se están cabreando Ahí entre los dos Mira 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 Que se pelean Bueno bueno Ha ganado ¿Quién ha ganado? A ver Ver animales ¿Quién es esta? O este Ha ganado Tom Bueno Pequeño pequeño No es tanto Que esto se pega un bocado Lo que no sé Es como podemos tener Este animal Ahí a medio metro Tú ponle la mano ahí Ponle la mano ahí Muchacho A ver Creo que ya lo tenemos Vamos a poner por último Como digo Lo de cuidado de animales Construir zoo Instalación En este video Estamos haciendo bastantes cosas Ostras cuesta mil Tenemos ya 14 mil Tampoco podemos irnos aquí Vale Centro de cuidadores Aceptar investigación Vale pues en unos minutos Lo tenemos Fotografía de revista Tenemos 4 minutos ahí Liberación animal Un momento Fotografía Tenemos unos cuantos Vale Todos tenemos ahora mismo Este de 50 minutos Bueno 42 Pero yo creo que antes Era de una hora Un patrocinador Te ofrece dinero Por liberar a un animal En la naturaleza Lleva cualquier animal Al nivel 15 Y suéltalo En la naturaleza Tenemos 50 minutos Fotografía de revista Una revista de animales Quiere una fotografía De un ejemplar De cocodrilo De agua dulce Vale pues vamos a hacérsela Mientras que se investiga Los otros Que quedan ya 5 segundos Vale Como era El R1 Bien Mira de eso si me acuerdo Ah no Pero esto no son los cocodrilos Los cocodrilos son aquellos Vale pues ya podemos construir El centro de cuidadores Vamos a salir Oh mira que guapo Está ahí en la roca Me cago en todo Se acaba de ir Vale bueno con esta En serio La epidemia terminó Ah bien Los veterinarios Confirman que los animales Están curados Ya solo queda limpiar Las heces que quedaban En los recintos Enhorabuena por sobrevivir A la crisis Vale ahora pondremos Los cuidadores Y se limpiarán solas Eh que se pelean Esto es un pedazo de foto No Mierda tío Es que hay gente A ver Desde aquí ya está Con esta Con esta foto A cuál A la A A ver a ver a ver Que se pelean Que se pelean Pues mira este Mira que cara más mona Más o menos Vale guardar foto Ahí lo tenemos Creo que hemos hecho el reto Perfecto Eh me habéis dicho mucho Que haga Que haga los retos Porque es bastante buena Aparte de que te dan premios Como esta Agüita Eh se ha acabado El agua del puesto De limpieza De recinto roca tropical Rellénalo Claro 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 Elegir Un momento Agüita Aquí 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 Vale la elijo Y ahora Construir Antes de ir a lo otro Tengo que ponérsela Aquí Vale Si nunca me acuerdo Vale la Y Vamos a rellenarle esto Elementos de recinto Como era Como era para rellenárselo Que no me acuerdo Editar recinto Elementos de recinto Estímulo No cuidado De animales Vale Y esto Aquí no Editar puesto Mejorar Rellenar Creo que ya está eso Pero Decía es de agua ¿No? ¿Lo hemos hecho o no? No agüita Vale no sé si lo hemos hecho No 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 Patrocinador misterioso Te ofrece dinero No 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 Este no es este Vale Se ha acabado el agua Del puesto de animales De recinto Roca tropical Uno Vale Roca tropical Uno Es el de ¿Cómo se llama? El de esto Los guacamayos Esto como se llame Lo Dragón de cómodo Yo lo voy a llamar Dragón de cómodo Esto sí Elementos de recinto Ahí Ahora sí Y esto también Lo rellenamos Ahora sí me han dado El reto ¿No? Bien Vale Liberación Que esto ya lo haremos Y colección Completa la colección Vale y esto ya De aquí a que tenga 176 animales Ya lo tenemos completado O sea vale Y ahora por último Sí que sí Nos vamos al Bueno nos vamos a construir Tenemos que construir El recinto Instalación Centro de reproducción 5.000 cuesta eh 5.000 que cuesta Vamos a ponerlo Hemos dicho que por esta zona Es por donde lo íbamos a poner Pero sí Vamos a ponerlo por aquí Encima aquí Ahí abajo Donde Donde estamos dejando Ese hueco Es más voy a separarlo Un poco más Para dejar un hueco ahí Para otro animal En el siguiente vídeo Lo conectamos Hasta aquí Y lo conectamos Hasta aquí Vale Y este Y este recinto Que queda por aquí Pues lo Lo dejaremos Para algún animal Para más decoración Algunas figuras Que pongamos Y ahora Eh Nuevos retos animales populares Bueno eso ya lo miraremos En el siguiente vídeo Pero por ahora Yo lo que quiero es Terminar aquí Contratando A uno Uno o dos Contratar Derrick Connie Max Jim Y Andy Vamos a contratar A Andy Andy De Toy Story Además Tiene que ser de dos estrellas Porque tres tampoco Tampoco tenemos tanto dinero Y de uno me parece muy poco Así que tenemos a Andy Eh Se ha acabado la comida Bueno pero eso ya Me imagino que Andy Debería hacer su trabajo O si no Está despedido A ver ¿Cómo miro yo Si lo está haciendo bien Andy? ¿Puedo mirar eso? ¿Puedo mirar de alguna forma Si Andy lo está haciendo bien? Bueno yo estoy mirando eso Vale Y por ahora Está todo verde Aquí en verde Todo esto verde Eso está en amarillo Necesidades sociales No sé que es lo que Les hace falta Vale Higiene Vale Elementos Aquí Elementos Cuidado de animales Y aquí Editar puesto Rellenar Ah vale Tenemos que rellenar El agua Que esa Ah vale Pues ya lo hemos rellenado Me imagino que ahora Los canguros Se podrán usar libremente Creo que sí Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a irnos Con un animal nuevo Por ejemplo Con los osos Aquí Vamos a dejarlo Con los osos Estaría guapo Que se fuera la piedra A ver Ver animales Bueno Odusándose También está muy bien Es muy divertido Ver a un oso odusarse Pues vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis que podéis darle un buen me gusta Para yo saber que la serie Os está encantando Y bueno Lo dicho Espero que os guste mucho Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros si no os estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!